¡Qué difícil es la vida si no estás! A mi lado protegiéndome del mal Muchas veces he querido renunciar En mis fuerzas no podría continuar Pero tengo la esperanza de volver a sentir El fuego de tu amor en mí Ayudándome en momentos de dolor Resistiré, no me rendiré Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor Te entregaré mi corazón Con todas las fuerzas de mi alma Te pido que escuches mi gran amor Líbrame De esta aflicción Líbrame Tantos momentos de buscarte en oración Sé lo importante que es vivir conectado a ti Sin embargo necesito clamar mucho más Las circunstancias han herido mi corazón Pero tengo la esperanza de volver a sentir El fuego de tu amor en mí Ayudándome en momentos de dolor Resistiré Resistiré No me rendiré Aunque vengan mil gigantes contra mí Nada ni nadie Nadie Podrá separarme de ti Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor Te entregaré Mi corazón Con todas las fuerzas de mi alma Ya te pido que escuches mi clamor Líbrame De esta aflicción Líbrame 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 Gracias.